Un saludo tengan todos amiguitos del retenzazo Andamos con la pampara prendidisima Damos más que bendecidos Tenemos cositas de ESPN, de Fox Deporte De repente Fox Deporte saca un video con una pila de gente extraña ahí Que vamos a conocer, ya vamos a tener la mira Y aparentemente hablan bien Aparentemente hablan bien Hice una lista de todo lo que superó Cristiano En el 2022 Paso por paso, para que ustedes vean Y se ha hecho viral en Twitter, y tengo que hablar de eso Tenemos más cositas Y un facto que suelte ESPN en Deporte Que no se si lo hace para apoyar o para contrarrestar a Messi Pero le sale el tiro por la culeta Y demuestra a los Messi lovers que están hablando Basura con los penales Así que, vamos allá con el Bueno people and people People and people Esto pone ESPN Deporte En la historia de la historia Argentina con Messi Ha tenido 23 goles Messi de penal con Argentina Dice la gente Llamas penales a Cristiano Por meter 20 goles en toda su historia Con la selección portuguesa De penal Este es el nivel Y estos son los Messi lovers Que como son anormales El 90% de ellos No van nunca a las estadísticas Y no saben ni mierda Nada Todo desmonta Entonces todo el tipo Penaldo, penaldo Como es posible este dato entonces Mi hermano Y de ESPN el dato No es que lo dice Arilipillo Ni que lo dice Tomás Roncero Ni Marco Antonio Soli 23 goles de penal De Messi Y 20 de Cristiano Ahora yo quería ponerle a ustedes No esto Esto si Esto Esta historia Oh Nelson Swan Se acuerdan de este video Este fue el final De todo el acumulativo De fracaso Cosas feas De nuestro querido Cristiano Ronaldo O sea Esto está para con esta canción Mejor Se acuerdan de ese momento Bueno Esta historia Yo traté de acumular todo 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 Todito De lo que pasó a Cristiano Ronaldo En El 2020 Absolutamente Nadie en el mundo Pensó que Cristiano Ronaldo Volvería del peor año de su vida Y el tipo volvió Brother En enero Se acuerdan que se lesiona Y se pierde Como 2-3 partidos Y Hay un partido Eso es FA Cup Donde pierden Que son una mierda Pero bueno Después va en febrero Y pierde la Carabao Cup Contra el No sé qué equipo es Es Que va en el penalti Que después va a la tanda penalti Y él mete Pero el Anga falla ¿Se acuerdan? Perdieron la Carabao Cup Ahí Después viene Y pierde la liga En el mismo febrero Se pierde la liga En febrero Pierde la Premier Ah no Pierde la liga Pierde la Premier A ver Pierde la liga Yo escribí dos veces Bueno Pierde la Premier Aquí Pierde la Premier Era FA Cup De ahí Lo iba a poner aquí Pierde la Premier En marzo Pierde la Champions Contra el Atlético Madrid Después viene a abrir Y la prensa lo mata Por el celular Por la historia del niño El celular Y la mamá Cusando Lo volvieron loco Automáticamente 5 días después Entró Mayo Y pierde A su bebé Es cuando todo Empieza a torcerse Malamente Porque hasta ahí Era lo normal Que puede pasar Un futbolista Pero ya después Que pierde su bebé Todo empieza a coger Un mal tono Y un mal gusto A nivel karma Y a nivel todo No sé qué coño A lo mejor por el celular Es que pasó todo esto Pero imposible Estas cosas no se le desea a nadie Ni por Porque uno rompe Más del celular Pero le pasó a Cristiano Pierde a su bebé Y la vida se le tuvo El 6 de mayo No clasifican a Champions Gracias a nuestro querido Bruno Fernández Que quiso tirar el penalti En junio Pierde toda la temporada En julio Su hija se enferma Plenas vacaciones Y la hija se enferma Después en julio La prensa Hace la campaña De rechazado Por el Oliver Kahn Rechazado por el Madrid Rechazado por el Cádiz Rechazado por la Roma Rechazado por el Manchester Por el Liverpool Por todo el equipo de Europa La prensa se encargaba De ponerlo rechazado Después en julio Tejan no le cree Y en agosto No lo pone titular En los partidos Y dice Bueno vamos a entender Que porque no es Es una temporada Después en septiembre Viene Tejan y lo humilla Y lo sienta Y lo humilla Y después en octubre Tejan le miente Diciéndole Que yo no te pongo Contra el City Para que no tengas Que pasar por esa masacre Pero después no te pongo Contra el Newcastle Porque no me da la gana Contra el todo Dejan que diga Después en noviembre Entrevista Y lo despiden Y la prensa lo mata Por la entrevista En diciembre Fernando Santos Lo traiciona Después de nuevo En diciembre Fernando Santos Lo humilla Después en diciembre Viene piel del mundial Con Messi Ganándolo Para Cosmo Después en diciembre Ficha para Nasal Ahí todo el mundo dijo Bueno en diciembre El mundo lo critica Y lo ve acabado Es el final de Cristiano Y después en enero Cuando va a jugar La FIFA no manda La carta a tiempo Y se mete una semana y pico Con la carta retenida No se haciendo que O escribiéndola El único futbolista Que pasó por eso Fue Cristiano Porque todos fueron para Avia Y al otro día Estaban jugando Al otro día Es que Otavio llegó Y a los dos días Estaban jugando Y la carta No se demoró Igual que la aporte Llegó Y a los dos días Estaban jugando La carta no se demora tanto Es que simplemente La carta no tiene que Mandarla por DHL Ni nada de eso La carta manda online Y después La carta viene Con una sanción En 2023 Se acaba todo El karma Es asqueroso Viene febrero Y comienza el juego Fierre de todo Fierre de todo El karma sigue un poquito Arrastrando las últimas cosas Pero mete sus 14 golos Goles en junio Y atrae a toda Europa Para Arabia Saudita Y vuelve el bicho A su séptimo prime 40 goles Hasta la fecha Todo lo que le he pasado Y lo que le he dicho Brother Es un facto Que después de esta historia Este tipo Este tipo Se haya recuperado De lo peor Del peor año Que ningún futbolista Aunque tenga 5 punticos Que es lo que mencioné aquí Ya se acaban su carrera Si Messi pasa por 5 punticos Sin muerte Y sin nada de eso Cosa fea Horrible Pasa por 5 punticos Nada más De esta lista Se acaba su carrera Ahí brother Nadie Ha tenido un año Tan Tan malo A nivel karma A nivel suerte A nivel Todo lo peor Que te puede pasar Como persona Y como futbolista En la historia del fútbol Y que hace él Rendirse No Tome un consejo Como eso Cristiano no solamente Un jugador de fútbol Cristiano es un ejemplo De vida Y una forma de vida Quédense con ese mensaje Que ese mensaje es muy profundo Vamos para El compañero Fox Deporte Que habla hoy De Cristiano Porque quiere Yo no sé Verónica González Jorge Murrieta Hablemos de Cristiano Ronaldo Al que la historia del fútbol Le tiene reservado Un lugar muy pero muy especial Es vero Cristiano Ronaldo El futbolista más importante Que ha dado Portugal Portugal Yo creo que sí Mira Porque no se ve Por ningún lado De que alguien Lo detenga Está muy bien cuidado Sabemos lo que se cuida Este muchacho Está imparable Cada partido Que juega Tanto con su selección Con su equipo Siempre está notando Y para mí Que fácilmente llega Este extraterrestre Hasta el mundial Yo pienso que sí Pienso que va a jugar La copa del mundo Que se va a jugar Armando En México En Estados Unidos En Arabia Ya le tocaba Descansar un poquito No ir a ganar Ir a ganar billetes verdes Lo está haciendo muy bien Llega al mundial Cristiano Qué gusto estar contigo Y con Vero Un saludo a todos Los que nos ven en casa A ver es difícil Es un profesional En toda la extensión De la palabra Se cuida mucho Es un atleta fenomenal Pero digo Faltan tres años Cualquier cosa puede pasar En ese tiempo Sobre si es el mejor Futbolista en la historia De Portugal No tengo la menor duda Y es uno de los mejores En la historia Del fútbol mundial Por encima de La pantera negra De Mozambique Sí A ver Es que es un futbolista Que es un líder A ver Más allá De lo extraterrestre Que es jugando De las filigranas De los goles Es un líder Para su selección Lo respetan Sus compañeros Las generaciones nuevas Lo respetan Lo siguen teniendo En la selección Lo siguen admirando Entonces Cristiano Define bien Lo que es ser un profesional Sí Sí Coincido A ver No le tocó Ni siquiera A ver Yo creo que ni siquiera Escuchaste hablar De las panteras negras Pero no sea tan Coño Tampoco a Verónica La trate como un absurdón Mal Que Verónica Debe saber su futbito Que no vio a Eusebio Tampoco lo vi yo Pero pues No puede decirle Que no conozco No voy a hablar de Eusebio Eusebio Todo el mundo se lo voy a hablar Coño No hay ninguna Pobre Coño Ah no Suave Tranquilo Tranquilo Eusebio Fíjate Quizás fue antes De Cristiano El mejor futbolista Portugués Figo Que jugador también A ver Revisamos algunos números De Cristiano Ronaldo Para que Diversionen Lo que Esta gente Están en la televisión Pingiendo una sonrisa horrible Algo así como 40 goles En el año O sea Es una bestialidad 40 goles También en total En su historia Bueno ya rebasa Los 800 850 y tantos Correcto Sin contar penales Que a mucha gente Le encanta criticarlo Cuando le cuentan los penales Entonces nos vamos A 701 Pero sabes que Oye Hay que pararse ahí Claro Y hay que tener la personalidad Para cobrarnos Yo estoy contigo Pero en absoluto Pero ya sabes que Luego como es la afición Y bueno Aparte de lo que decía Armand De sus características Su personalidad También es alguien que Dentro de la cancha Se inventa lo que quiere Aún así no vaya por un gol Él se arma Las cosas Aunque no las tenga pensadas Incluso hasta las posiciones Como delantero Le encanta estar por extremo Entonces Él es de los que Adentro Que era muy chispa Jugó de lateral derecho A lateral izquierda Creo que a los jugadores Que juegan con él Sí La verdad es que Somos muy afortunados De haber vivido En una época En la que existieron Futbolistas como Leo Messi Y como Cristiano Ronaldo Estoy de acuerdo Pero ¿Por qué tienen que Meter a Messi En un mamíete video De Cristiano? A ver yo voy a poner un poquito De No sé si de polémica Pero a ver Seguramente vamos a estar Un poco en desacuerdo Porque estamos muy contentos Y todo Está muy bien Que sea Cristiano Que tenga unos números Impresionantes Su carrera es Admirable O sea No hay ningún reproche Pero a ver De estos 40 goles Que lleva en el 2023 Bueno Está jugando En la liga de Arabia Saudita Él es un animal competitivo Es el mejor goleador Del mundo Y quizás de la historia También Pero hoy está jugando Es de la historia También Tiene que ser Quizás del mundo Ahora mismo Porque no conoces Toda la gente Que están por adelante O por atrás Yo conozco a uno Que tiene 41 goles Que es de la liga de Estonia Algo así Pero tiene 41 Ahorita lo pasamos también Pero quizás de la historia Loco Eso es un facto Cristiano es el máximo De la historia Si no hay que ir A Balón de Oro A Bram Fútbol Y nada Y lo digo Porque está Dentro de los nominados Para el Balón de Oro No está Dentro del nominado Para el Balón de Oro No está Dentro del nominado Para el Balón de Oro Vivir con la misma vara Hoy Cristiano está Fuera de la elite No está en el fútbol europeo También Messi está Fuera de la elite Pero Messi Messi está jugando No estamos unidos Pero Messi No es un alimento top Pero Messi ganó La Copa del Mundo Hace poco también Hace poco no bro Ya han pasado como 7 o 8 meses Que hace poco Ya han dado mal La vuelta al año Que hace poco Ya hace poco Se han pasado una cantidad De cosas de aquí hasta allá Ha salido Negrera Ha salido la corrupción De la FIFA Ha salido la guerra Irá El submarino que se hundió Han pasado tantas cosas bro En el mundo Que causan mucha polémica A la hora de entregar Los premios No es de hoy Ha sido de siempre Y sobre todo Cuando se trata De Messi y de Cristiano Solamente creo Que hoy Hay mejores futbolistas Que Cristiano Y no No puedes comer A ver Yo si Los fanáticos de Cristiano Somos Claro que está jugando En Arabia No está jugando en la Premier Claro que no tiene El mismo nivel Arabia Que la Premier Eso es obvio Pero hay que poner Todo a su contexto Cristiano tiene 38 años No tiene 23 Si Cristiano tuviera 23 Y estuviera en Arabia Ahí Coño no podemos comparar Con Haaland Pero la comparación Se da Porque Cristiano Tiene 38 años Es por eso Que nosotros comparamos A Haaland con Cristiano Porque con 38 años Está metiendo 40 goles Eso No porque la realidad Porque Benzema Que tiene menos de edad No lo va a hacer Porque el Inman No lo va a hacer Mitrovic Marcon Porque esa gente No lo va a hacer Yo quiero saber Primino Que es goleador nato Saimán Simí Que no es tan goleador nato Pero está ahí Marés Que también está en la Arabia Porque esos jugadores No tienen las cifras De Cristiano Son más jóvenes Y están en la liga árabe Todas fáciles esas Y con los mejores equipos Que Cristiano Porque el ajalista Es el mejor equipo Que Cristiano Los que no saben acoplarse No pongo a Messi por encima Hay otros Mira a ver Lo que ¿Cómo es? Que Cristiano Y no No pongo a Messi por encima Mira No pongo a Messi por encima La gente foda el ponte Mira a ver Lo que decíamos Todo el 2023 Ya la La liga Selección Perfecto Ahora Jespien También habla de Cristiano Hoy El mercado Que le gustaría llegar A 900 goles Para ello Tengo que jugar La Eurocopa Del próximo año Y mantenerme En activo En Arabia Dos o cuatro Los partidos Y dos Ahora yo Es el número uno Más de doscientos partidos No Y ciento veintisiete goles No Es el número uno Creo Es increíble Son números Ha jugado Mil ciento ochenta y ocho partidos No, no Nadie lo va a alcanzar En ese rubro Ni en la Champions No, claro que no No, por supuesto Ciento cuarenta goles En Champions Por ahí va Sí, están involucrados En los goles del Madrid Sí Sí, ahí sí Con los distintos equipos Con ciento veintinueve Le sigue Messi con ciento veintinueve Que Messi difícilmente jugará otra Champions No, ya no la va a jugar Tampoco Cristiano Pero nadie se le va a acercar No, nadie Pero además ¿Va a llegar a los novecientos? Yo creo que sí va a llegar ¿Cómo se mantiene físicamente? Estamos hablando de treinta y ocho años Treinta y ocho años Es como si, brother El debate Cuando quieren hablar bien de Cristiano El debate Baja Intensidad Baja de todo Lo hacen todo Como Yo no entiendo Los notas Todo el mundo ahí Como triste Hablando del debate Cristiano No le notas Ha sabido también adaptarse A esas circunstancias Plenitud física La capacidad Entrenamiento No la pierde para nada Y motivación Ejemplar O sea, sigue motivado Es que ese es el tema Y muchos lo retiraron en Qatar Sigue motivado El técnico Bueno, a nivel de selección Parecía que ya Parecía que a nivel de selección Ya sigue anotando Bueno, el técnico español ¿Cómo se llama? Roberto Roberto Martínez Lo puso a jugar Y dijo Cristiano es titular Sí, eso es lo más maravilloso Que hay, José Ramón Que te apoye el técnico Que te apoyen tus compañeros Que te apoye tu país Además tiene muy buen equipo Y que te den motivación Y te den confianza Eso es maravilloso Pues sí, ahí está el resultado Con selección portuguesa A meto El bicho Viven triste esta gente El bicho El bicho sigue metiendo Menudo bicho No, aparte Que bien este tipo Este tipo como se convió el nombre Este tipo Pero Él fue de leyenda de Madrid Este tipo que le decían Que es el fanático de Cristiano Es de leyenda de Madrid De estos últimos tiempos Se juegan más partidos Por competiciones europeas Por selecciones nacionales Entonces eso Pues ayuda y alimenta En los tiempos anteriores Había un partido Por su mano No les da tiempo Este es el mejor Mejor mexicano de la historia No sé por qué está Infravalorado ¿Qué mexicano triunfó Como Como triunfó este tipo En el Madrid Mexicano en la historia Rafa Marquez Como único Para la defensa No era tan espectacular Como Hugo Sánchez Yo entiendo Por qué la gente No le han dado Tan más bombo A este tipo De lo que merece Todo son Competiciones Y ahora Y le beneficia ahora Este equipo Al nacer Para ser un poquito Malo No ha marcado Lo que se esperaba Pero seguramente Dice este tipo Está en Teban Sin estudiar al plató No ha marcado Lo que se esperaba ¿No? Ahí podríamos suponerlo Por el nivel Del fútbol árabe Pero a nivel De selección Sigue rindiendo Eso es lo Extraordinario Además tiene Muy buen equipo Portugal Muy buen equipo Unos compañeros Extraordinario Fantástico Es favorito Para la Euro 21 goles de temporada 10 por liga 1 en Champions Y 6 en Arab Champions 17 goles Portugal Alemania Francia España Ya van a poner A Portugal ahí Oye hay 6 Es de la selección Ya empezaron a hablar Mierda Y bueno Están están todos tristes El debate es como En cámara lenta ¿Dónde está Les parejas? Vamos a buscar a Les parejas Porque a Les parejas No ha dado la cara A ver Partido nada más No sé qué más Esta historia aquí Hablan Messi Y a ser titular Dice los pelagatos Esto Por lo pon Este mierda aquí Que ya está empezando Ya empezó Esta mierda Y esta gente No pone nada Increíble Broder Increíble Pero cierto Broder Y a Les parejas No habla de Cristiano Ya porque dice Que no vampiriza A Les parejas Dice que no vampiriza No vampiriza Nuestro querido Cristiano Ronaldo Se acabó el vampireo Seguimos con los Pactos que factorizan Antes que se muera La historia Miren Los números de Cristiano Ronaldo 43 goles 40 goles Y 9 asistencias Que ya se le contaron ya Y miren Este es facto Que factoriza Maradona A los 38 años Retirator R9 a los 38 años Retirator Ronaldinho A los 38 años Retirator Enri A los 38 años Desbendecido Y Rooney A los 38 años Comiendo mierda Retirete Cristiano A los 38 años Suamfe Suamfe Si quieres ponemos Una fotito de Messi A los 38 años Que va a estar retirado Si quieres Te leemos en futuro Te leemos en futuro De los 38 años Cristiano Ronaldo 50 goles 50 goles En su etapa En su etapa Que más jugó Y en el 2020 Metió 102 goles Claro Aquí empezó En el 2006 A jugar Cogió 6, 7, 8 9 días Aquí cogió 10 años Seguimos Cristiano Ronaldo Se convirtió En el máximo obligador De 2023 Marca Dice algo Cerca de ellos No Ah Pero cuando Messi Marca la MLS Lo lleva a la portada Digital Abra los ojos A uno juega Todo a favor Y el otro Con todo en contra Toda la vida Tomás Roncero Con 38 años Cristiano Es el máximo obligador De lo que va 2023 Con 40 goles Más que Haaland Mbappé Pero los sabios Del Balón de Oro No lo meten Ni en el top 30 De candidatos Lamentable Dice la historia El mundo Cuando venció Luz en buco 9 a 0 Sin Cristiano Se recién está manteniendo Está Echando atrás el equipo Se recién está Poniendo el equipo malo El mundo En el día que Portugal Le mete 5 goles A Borja En el descanso Por primera vez Toda su historia No habla nadie De eso Nobody Habla de eso Es como si trajara El cielo y la tierra Aquí a los 36 años Mira esta historia Lo completo Mira completamente A los 36 años Belén estaba retirada Maradona estaba retirada Ronaldo Ronaldo Recibido 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 Cristiano Ronaldo Va a cumplir 39 Y el máximo oleador De todo el mundo Mirenlo ahí A los 39 años Todos estaban Retirator 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 Y por supuesto Daniela Chávez También que dice Que Crees que le tienen guardado 5 balones de oro Cuando se retira Además su trabajo En la FIFA Esta chamaca Va a sacar unos cuantos Factor Una chamaca Que trabaja en OnlyFans Y ella fue la que dijo Messi al internet Cuando nadie lo había dicho Y Messi va a ganar El padón de oro 2023 Me encanta esas cosas A mi me encanta esas cosas Aquí está Ronaldo Con un fan En la vida Y mira esta foto Que emblemática Brother Batman Y Cristiano Ronaldo Santos Baviros Koski En la caseta Grande nuestro querido Bichardo Fabricio Romano Hablemos de Fabricio Romano El que sube videos De cada gol de Messi Cuando juega a soccer Desde el día Cristiano se convirtió En el máximo oleador De 2023 Tweet mencionado Cristiano 0 Tweet mencionado Pasa 6 Dice el inmortal También Mérito de Messi Para el balón de oro Marcar 5 penaltis Un torneo Mañado en 2022 No ser el mejor Del equipo De la séptima mejor liga De Europa Eliminar el octavo Champions Haciendo un fantasma Y se va a jugar Soccer en junio Otro más Todo el mundo lo sabe Dice Jacob Ryan Internacional Portero de la FATER Que es de Suiza No tengo miedo De ningún jugador Pero cuando Hay cuando viene Cristiano Hay que tener cuidado Porque ya van marcados Al tricky Y bueno Aquí Según Spolio En Messi Será en Messi El balón de oro 2023 Y llegará a 8 Y yo bongo Si Messi balón de oro Sin querer Están convirtiendo a Messi En la mentira del fútbol Cada vez más gente Abre los ojos Y menos gente Los respeta en el mundo Gracias Qatar y FIFA El mundo despertó Y vive el verdadero Messi Esta historia Brother El día que Messi Yo pensaba que íbamos a sufrir mucho Brother Con este mundial Pero esta historia Fue la que destapó La tapa Pláfata Y la gente abrió los ojos Y ahora Cuando le den Y cuando Messi Coja su Su baloncito de oro Y Haaland se quede con su cara De pelagato ahí Diciendo Me cago en la madre Me cago en meter una temporada En sueño Y me cagan de robar El balón de oro Y Haaland No vayas al balón de oro Mi hermano Ponte fuerte Y sea un cabrón Marca la historia Y no me van a coger a mí para eso Porque nunca van a un modelo de oro Nunca lo van a ganar Nunca lo van a ganar Porque el año que viene Eurocopa Y hay Copa América No te van a dar el balón de oro Que gane el triplete de nuevo No te lo van a dar Bueno A no ser que Cristiano No te van a dar la Eurocopa Si Cristiano no te van a dar la Eurocopa Por supuesto te lo van a atijar Por supuesto Así que La pampara se de nuevo de dulce Con toda la historia esta Cristiano Ronaldo ya está En camino A Arabia Saudita Montado en un avioncito Bien bonito y bien sabroso Bien sabroso y bien bonito Así que mi hermano Si te gustó el video Ve corriendo A Proyentsy Shop Que en Proyentsy Shop Está Toda la La cosita bonita Todas las capacitas Mira la del torreja nueva Todos los días ponen capacitas nuevas Aquí Tenemos la del Inter Tenemos la buena nueva De Madrid Salil Con Byman Con la colaboración Tenemos aquí todo perfecto La nueva de Litija De la Jailar Que diga La nueva de Manchester City La del Madrid Normal La de Madrid Segunda La de Madrid Tercerna Está por allá También La de Manchester La de Arsenal A todo el mundo También Las Nazaritos Tenemos todas las capacitas De momento de Litija Toda Con el código de Rilipillo Tiene el 12% de descuento Mi hermano Para que la pampara Se vene dulce una y otra vez Recuerda hermano Si ves por la calle Un perrito de un gatito Algo Algo Un perrito de un gatito Que le decida ayuda Ayúdalo Dale comida De tu casa De cualquier lado Que entiendan Que está al lado tuyo Ayúdala A los perros Que no te pueden decir Y a los gatos Que no te pueden decir Oye me hace falta ayuda A los perros Si te pueden decir Oye me hace falta ayuda Dame tres pesos Y te jode Después te mete una puñalada Por la espalda El perro que a ti Nunca siempre te deja agradecer Siempre 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 Ten buenas intenciones Para que tú veas Como la vida te arregla El que lo haga Que lo grabe Y me lo mande por el Twitter Ahí me lo manda por un mensaje De Twitter Y yo lo subo Aquí en un video Subo a los automáticos Subo a los fanzones Fensón Fensón Que te coges Pero sígueme en torres O sea Leítele a Facebook Y tú Fensón Como ese 30 Que vengan todos los hate Te canto con la puerta abierta Aquí no comemos miedo Pues que vengan los que vengan Que te pongo a trabajar Sin salario En una imprenta El cabroteo Tra, 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 tra Come el piche El cabroteo Tra, tra, tra Come el piche El cabroteo Tra, tra, tra Come el piche El cabroteo Tra, tra, tra Pico, tra, pico No me importa si yo me eno Esto es pa' ti Pa' cualquiera